El marido que llega a su casa le dice a la mujer, cariño, tengo un problema. Y le dice a la mujer, no se dice tengo un problema, mi amor. Tenemos un problema, yo soy tu mujer, y tu problema es mi problema. A ver, ¿qué problema tenemos? Y dice él, que hemos dejado embarazada a tu amiga Paqui.